Hola, soy Maya y esta es mi leyenda favorita del Real Madrid. Amigos, antes de comenzar el video voy a aclarar que solo vamos a sacar 15 leyendas del Real Madrid. Ahorita obviamente hay muchas más, pero si con los likes nos demuestran que quieren una segunda parte, la haremos o en los comentarios pónganos de qué otro tema quieren que hagamos este tipo de descartes. Y comenzamos en 3, 2, 1, Sidon y Arbeloa. ¿Quién puso Arbeloa ahí? Gento. Gento, digamos que no me haya toco verlo, ¿verdad? Así que, adiós Gento. Di Estefano, mi histórico. Ah, bueno, esto es facilísimo. Di Estefano, lo siento. Ahora toca Ronaldo, el verdadero. Ronaldo, el verdadero. Es difícil, aquí me voy a ir porque yo no vi jugar a Di Estefano, yo sé que es una leyenda blanca, pero a Ronaldo sí me tocó verlo jugar y era magia pura, así que lo siento Di Estefano, te respeto. Pero vamos. Del bosque. Nuevamente, adiós Gento. Tenemos a Sisu, ¿sabes? Ay, 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 esto sí está muy difícil, pero está bien. Personalmente, le voy a Real Madrid gracias a Sisu, así que, pues, Sisu, te dejo conmigo. ¿Sabes? Sabes. Turno de Michel Salgado. Me cae muy bien, ¿eh? Me cae muy bien Michel, lo hemos visto un par de veces, pero lo siento, Sisu es Sisu. Turno de Figo. Me cae muy bien Figo y juega muy bien, pero también tienes que pasar a su rata, así que... Turno de Puscas. Quiero que aplica lo mismo que Di Estefano en este caso, me quedo con Sisu. Adiós Puscas. Fernando de Redondo. Hugo Sánchez. Me tengo que quitar, obviamente, el escudo mexicano de aquí, o sea, y obviamente es Sisu, es Sisu. Uy, está difícil, no sé quién va a desbancar, Sisu. Roberto Carlos. Uff. Siempre transmite tanta alegría, pero, leyenda, Sisu. Fernando Hierro. Capi. Capi, goleador aparte. No, Sisu, Sisu. Y por último, Maya, que llevan 15. Uff. Fue al azar, Cristiano Ronaldo. Amigos, espero que les haya gustado mucho el video, nos vemos la próxima, dejen su like. Madre mía, el bicho. Obviamente me ha tocado ver muchísimo más a Cristiano, más alegrías. Uff. Uff. Sisu. Uff. Bueno, bolea de Leberkiusen, chilena contra la Juve, no sé qué. Ok, ya. Este video es corto, así que... Sisu. Uff. Es la razón por la cual voy a ir a Real Madrid, es otra historia. Y igual algún día, se las cuento. Amigos, espero que les haya gustado este video. Hay muchas más leyendas y otros temas, así que las saben en los comentarios. Pónganos de qué quieren que lo hagamos. Nos vemos en la próxima. Te quiero, Sisu. Ah, perdón, no me he dicho.